¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este martes 22 de octubre del 2013. Por si perdió detalle de la información de noticia al momento, le presento la síntesis. Derivado de la posible presencia del Frente Frío Número 7 y los remanentes del huracán Raimond, ubicados en el Golfo de México y Océano Pacífico, respectivamente, se activó de manera preventiva el Comité Estatal de Emergencia de Protección Civil. Así lo informó Luis Manuel García Moreno, director general del Sistema Estatal de Protección Civil. De acuerdo al procedimiento estatal de alerta por lluvias del Sistema Estatal de Protección Civil, dos regiones del estado, Ismocosta y Soconusco, se encuentran en alerta amarilla por lluvias muy fuertes de 50 a 70 milímetros, 10 regiones más, Maya, en alerta verde por precipitaciones fuertes de 20 a 50 milímetros y las tres restantes se mantienen en alerta azul por lluvias moderadas de 5 a 20 milímetros. El director dijo que la trayectoria del huracán Raimond no es hacia el estado de Chiapas, sino hacia los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, por lo que no generan riesgos algunos para el estado, aunque sí existen desprendimientos nubosos derivados de su remanente. Con información de Jonathan Cervantes, para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, Manuel Alquisira. El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró diversas obras con una inversión cercana a los 5 millones de pesos en el municipio de Ocotepec. De esta forma entregó la pavimentación con concreto hidráulico del barrio San Sebastián, el bardado perimetral del albergue y techado de la cancha de usos múltiples de la escuela primaria Cuauhtémoc, con el objetivo de que estas acciones mejoren la calidad de vida, eleven el bienestar, impulsen el desarrollo y se ofrezcan servicios de calidad a los habitantes. Estas obras generaron directamente 170 empleos temporales y favorecerán a 725 personas. Posteriormente, y con el fin de compensar los daños ocasionados por las inclemencias del clima, que el año pasado afectaron más de 200 mil hectáreas en entidad, el gobernador Manuel Velasco entregó recursos a más de 1.500 productores de los municipios de Ocotepec y de Copainalá, que les permitirá reactivar prácticamente su producción y mejorar las cosechas de ambos municipios. La aprobación de la homologación del impuesto al valor agregado que pasó del 11 al 16% en los municipios fronterizos de Chiapas con Guatemala trajo diversas reacciones, desde una confianza de que el dinero recaudado podría invertirse en líneas de transporte que conecten a la frontera sur con el resto del país y el extranjero para exportar la mercancía, hasta una incertidumbre por parte de los consumidores extranjeros ante el temor del incremento de los productos y servicios. Y es que, por un lado, los empresarios chiapanecos establecidos en la franja fronteriza con Guatemala durante ocho años han utilizado el transporte aéreo comercial para mandar sus productos a estados del centro del país y al extranjero gastando alrededor de 5.000 pesos por cada viaje, lo que hace difícil la exportación comercial. Entonces, existe la confianza en algunos comerciantes desde que el dinero recaudado por la aprobación del 16% del IVA en las zonas fronterizas, la federación distribuye más recursos para la apertura de líneas de transporte que conecten a este sector comercial. Con información de Daniel Aguilar, parteo de Noticias del Momento Cuarto Poder, Francisco Charona. Un cerco policíaco establecido con horas de antelación impidió que los maestros paristas de la CENTE bloquearan por completo el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, ubicado a casi una hora de la carretera al oriente sur de Tuxtla Gutiérrez. Los mentores pretendían detener el flujo de visitas que al día llegan a Chiapas vía aérea, pero se les adelantaron unos 2.000 agentes de las policías federal, estatal y municipal. Los agentes con los equipos antimotines dispusieron vallas metálicas para no permitir que el contingente de cientos de paristas, quienes desde las 8 de la mañana bloquearon desde las dos vías de acceso o llegada a Chiapas de Corzo y su Chiapa, tomaran las instalaciones del aeropuerto. La dirección general del aeropuerto, a cargo de Fernán Ernesto de Jesús Galindo, informó que pese a la contingencia, a nadie se le canceló el vuelo. Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, Erick Herrera. Muchas gracias por su atención. Le recuerdo que también puede conocer más detalles a través de nuestra cuenta de Twitter oficial arroba cuartopodermx y ahí encontrará toda la información que surge a lo largo del día. Estamos también a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube con los bloques informativos. Yo soy Iberlar y le deseo que tenga un excelente martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!